Publicaciones de libros, coloquios y exposiciones serán algunas de las actividades con que se celebrará el centenario del natalicio de Juan Rulfo, que se cumplirá el 16 de mayo de este 2017, informó Víctor Jiménez, director de la fundación que lleva el nombre del escritor jalisciense. En mayo tendremos un coloquio en el Instituto de Investigaciones Filológicas y con el concurso de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, también un coloquio sobre el centenario de Rulfo. El martes 16 se presenta la segunda edición de la biografía de Rulfo, escrita por el doctor Alberto Vital, que se llama Noticias sobre Juan Rulfo. Apareció la primera edición en el 2003 y ahora actualizada y aumentada aparecerá en mayo y se presentará como acto central del coloquio de mayo. Anunció que se pondrá en circulación una caja conmemorativa para coleccionistas, una edición de lujo con los tres libros fundamentales de Rulfo, El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Estos tres volúmenes que ya existen van a aparecer este año dentro de una caja. En el centenario habrá la posibilidad de tener esta caja, digamos, conmemorativa y va a estar a la venta a lo largo de todo este 2017. Será un tiraje único, solo se hará una vez, va a ser la edición conmemorativa del centenario. Al comentar que Rulfo también se destacó como guionista y fotógrafo, Jiménez explicó que en el marco de este centenario, pondrán en circulación un texto sobre su quehacer en el séptimo arte. Douglas Weatherford, con RM como editor eje y la Filmoteca de la UNAM, vamos a publicar una obra suya que se llama, en dos volúmenes, Juan Rulfo en el cine. Afirmó que aún no ha coordinado actividades con autoridades culturales del país. Porque desean una celebración austera en la que participen verdaderos conocedores de la obra de Rulfo. No se está cerrando la participación gubernamental. Lo que no queremos no es el horno para bollos. El país además está muy clara la situación. Esta idea de que un homenaje es un dispendio en carros alegóricos, en yo no sé qué cosas, que no tienen que ver con las letras, por favor, ¿no? Pero se nos ha acostumbrado a qué es eso, ¿no? Y se invita a escritores de relumbrón muchas veces, que no son estudiosos, pero tienen capacidad de improvisación. Pero también hablan mañana de Sor Juana Inés de la Cruz y pasado mañana de Nezahualcóyotl y el viernes de Kafka. Y no queremos nada que tenga apariencia de circo. Juan Rulfo, considerado uno de los autores fundamentales de la literatura de Hispanoamérica del siglo pasado, nació en Apulco, Jalisco, aunque fue registrado en la ciudad de Sayula, donde se conserva su acta de nacimiento con fecha del 16 de mayo de 1917. Murió a los 68 años en la Ciudad de México un 7 de enero de 1986. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.